Hemos vuelto a regresar y esta es una torta de chocolate, mira. Bueno, yo he estado viendo ahora unos libros, este es el gran restaurante Roncalli. Y no sabes, acá hacer un pastel, una torta de chocolate, parece que estuvieran construyendo un edificio. No sabes. Perfecto. Ok. Parece que estuvieran haciendo un edificio, porque te lo ponen con gráficos, te lo ponen con dibujos, primera capa, segunda capa, tercera capa. ¿Cómo se llama esta torta? Naja. Saje Torte. Saje Torte. ¿No? ¿Qué es una mezcla? Ah, es la torta famosa de Viena. Mira, es la torta famosa de Viena y como te repito, si tú analizas, tiene muchas capas, mira. ¿No? Y esta es la famosa ganache, la parte de acá encima. Y bueno, acá hay otra que es como un crocante. ¿Esta cómo se llama? Apple. Ah, esta es la famosa Apple. Y acá está la crema que es siempre infaltable, mira. La ponen hasta en el café. Ah, y esto lo combinan con su pastel. Bueno, particularmente a mí no me gusta mucho, pero acá la leche es tan rica. Quizá no me gusta mucho por las calorías. Pero es interesante como queda. Y bueno, voy a comer un poquito de esta torta. ¿Quieres que te provoque? Como dicen en Alemania. Sí, aquí.